El presupuesto se acercó hace 15 días, y mañana lo daremos en el recinto, y lo viviremos a pronto. 700, si no me falla, 734 millones de pesos. ¿Puedo dar un lugar de ganancia participativo en 6 millones de pesos? Es más de 7 millones de pesos, el presupuesto anterior tuvo la insencia de, bueno, la cuenta de la presencia del presupuesto anterior, era alrededor de 2.000 pesos, y nos dijeron un poco, que no sabríamos que eso, pero también es que queremos implementar esta medida en la agenda, y que estemos a acrecentar. Bueno, acrecentamos, hoy es casi 100 pesos donde van a poder destinar, discutir, y probar las expectativas de ellos, y la plata se utiliza en su... ¿En del total cuánto va a destinar sueldos? Aproximadamente un 38%. ¿Prevén cremación, digamos, dedicar un poco a las ciudades deportivas culturales y a las ciudades? Sí, está creciendo prácticamente la cuestión de deportes, para cultura, bueno, ese es un motivo para la ciudades. ¿Hace que la ciudad más viva y el tiempo que tiene la ciudades culturales y técnicos promocionen y tienen más recursos, a su vez, la inversión? ¿Puedo decir, la ciudad más viva y el tiempo que tiene la ciudades culturales y técnicas? ¿Puedo decir, la ciudad más viva y el tiempo que tiene la ciudades culturales y técnicas? ¿Puedo decir, la ciudad más viva y el tiempo que tiene la ciudades culturales y técnicas?